Música 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 ¡Bailalo! ¡Basalo! 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 Y esta papá, por la banda, hay mucha voz para que te diga Yo no te regalo en el ámbito, esta voz sonida de mí Esta voz, la voz para también ¡Eso! ¡Vamos ahora! Por esta banda, y por la otra banda, hay una rosa para que te diga Yo no te regalo en el ámbito, esta voz sonida de mí Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga Y esta papá, por la otra banda, hay una rosa para que te diga ¡Ven, ven, llévese! ¡Tenemos la luz de salud! ¡Vamos, propásame! ¡Eso! ¡Vamos a la hermosa, la hermosa! ¡Vamos a la hermosa, la hermosa! ¡Vamos a la hermosa! ¡Vamos a la hermosa, la hermosa! ¡Vamos a la hermosa! ¡Por favor necesitas! ¡Así! 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 ¡Vamos un rango! ¡Vamos! 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 Ahora sí, muchas gracias a la guantilla que pincena, tu gracia te estira, una más. Yo, yo, por favor, 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 yo, por favor. Yo, yo, por favor, 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 yo ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la provincia de Mariscal y Zuliana! ¡De arriba los ricos chimaychis! ¡Eso! ¡Ya viene nuestra Sonia Ponte, las calles de Casca! ¡Mi bella Sonia Cervantes! ¡Rolando delante! ¡Royen Santiago! ¡Sale! ¡Brindemos! ¡Royen Santiago! ¡Royen Santiago! ¡Royen Santiago! ¡Royen Santiago! ¡Royen Santiago! ¡Bernita Dios! el mundo el mundo el mundo como dice Cuchillos, puñales, eso no me mata Pasiones, engaños, eso sí me mata Cuchillos, puñales, eso no me mata Pasiones, engaños, eso sí me mata Claudio Pérez, Trujillo Rocita Mendoza Arriba, pisco, bomba Llega Los neguidos, pisco, cultural de música Como suenan los castabeles Y se le dan las fronquillas de pincayazo Justo para los rostros Carlitos, palillas Eso Pocas Vamos, Veronica Venga, venga, volvemos volviando Por todo el milano ¡Eugenio Garazona! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gantita, pata! ¡Los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos! ¡Muchas rapidas!